Un saludo en especial a todos los que nos están acompañando este fin de semana en esta celebración del 54 aniversario del fin de semana de Duquén en la Casa de Retiros, el Arque y la Paloma, que es lo que conocemos como el inicio de la renovación carismática católica. Es un gran regalo poder estar a través de la tecnología, así sea virtualmente, llegando a varios lugares del mundo donde juntos podamos tener esta gran celebración de los 54 años de la renovación carismática católica. Mi nombre es Andrés Arango y yo sirvo en la Junta de Directores de la Casa de Retiros, el Arque y la Paloma, y es una gran bendición poder estar acompañado en este día de tanta gente especial, de tantos pioneros en la renovación carismática, tantas personas que han hecho parte de esta corriente de gracia. Si ustedes han estado siguiendo esta celebración, seguramente escucharon anoche a Patty Manfield ser entrevistada por un grupo de jóvenes adultos y fue bien precioso ella poder estar compartiendo esa experiencia. Ella que era una joven adulta cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo en esta Casa de Retiros del Arque y la Paloma y estar entrevistada por esta nueva generación de jóvenes que también comparten ahora esta experiencia y realmente poder escuchar de Patty fue un gran regalo y una gran bendición. Y en el día de hoy hemos estado compartiendo diferentes talleres. En la mañana hubo un taller en inglés, después hubo un taller en portugués y ahora tenemos el regalo de estar en este taller en español. Y el tema que hemos escogido para esta celebración de este 54 aniversario es cómo experimentar el bautismo en el Espíritu Santo y cómo compartirlo con toda la Iglesia. El Papa Francisco, cuando instituyó CARIS, el nuevo servicio internacional de la Renovación Carismática Católica, nos pidió tres cosas. La unidad, el servir a los pobres y el compartir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la Iglesia. Y por eso queremos, en este fin de semana, en esta celebración de este 54 aniversario, realmente poder compartir un poco nuestra experiencia, cómo ha sido esta experiencia en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, especialmente en este taller. Y bueno, qué podemos hacer para compartir esta experiencia con los demás, con tantas personas que lo necesitan. Y yo quiero presentar a los que me acompañan en este día, que es un gran regalo, una gran bendición. Seguramente ustedes ya lo vieron en la pantalla, pero quiero darle la bienvenida a un gran pionero de la Renovación Carismática Católica, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Una persona que realmente ha llevado esta corriente de gracia, esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo a muchos lugares. El Señor lo ha usado grandemente en el servicio a los pobres, a los necesitados, pero también en compartir esta experiencia a tantas personas. Así que les quiero dar una gran bienvenida al Padre Diego. Papá Diego, bienvenido. Andrés, muchas gracias. Un saludo muy cordial a Silva Mariela, a Omar, a ti por supuesto, y a través de la pantalla a todos los hermanos de la Renovación, en cualquier parte del continente en donde se encuentren, pues que el Espíritu Santo los cubra con su sombra, que los haga arder con su fuego y que los ilumine con su luz. Gracias, gracias Padre Diego por aceptar esta invitación. Sabemos que tienes una vida muy ocupada, especialmente ahora en esta época de la pandemia. Sé que se han multiplicado las invitaciones para llevar la Palabra de Dios a tantos lugares y gracias por sacar el tiempo de estar con nosotros en este día. Bueno, quiero darle también la bienvenida a una gran servidora de Dios, a una gran amiga, a una hermana en el Señor desde Paraguay. Va a estar con nosotros hoy, está con nosotros Silvia Mariela, acompañándonos con ese don que le ha regalado el Señor, de la música, de la animación, de la alabanza, de su testimonio. Silvia, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hola Andrés, Omar, Padre Diego. Feliz de compartir este momento, un aniversario más de la renovación carismática de esta corriente de gracia que ha traído tantos regalos a mi vida. Así que contenta de compartir este tiempo con tanta gente que se va a conectar y con aquellos que después también se conectarán en algún momento. Gracias, gracias Silvia también por sacar el tiempo, por estar compartiendo con nosotros en este día. Y también le doy la bienvenida también a un gran hermano en el Señor, un gran servidor, especialmente con los jóvenes de la renovación carismática en toda Latinoamérica. Desde México nos acompaña Omar Guzmán. Omar, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Omar, tienes el micrófono en silencio. Padre Diego, Andrés, Silvia, toda la familia que nos está mirando hoy, que está reunida en sus casas. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Estamos bien contentos de poder ser parte de esta experiencia, de este aniversario. Es nuestra fiesta, es la fiesta del movimiento, de la iglesia. Es la fiesta de nosotros, los que hemos sido rescatados por el Señor. Gracias, gracias Omar, también por sacar el tiempo y estar aquí. Y bueno, y este año, el 54 aniversario, pues tiene una connotación especial en todo este contexto de la pandemia. Si ustedes se han conectado en años anteriores, desde hace varios años llevamos celebrando este aniversario en vivo, desde la Casa Retiro, el Arca y la Paloma. Creo que fue el aniversario 49, fue el primero que celebramos. Después hubo una gran celebración en los 50, que yo sé que Omar estuvo allá, Silvia estuvo allá. Estuvimos en persona en la Casa de Retiros, el Arca y la Paloma. Y bueno, y los últimos tres años también, generalmente un grupo más grande desde la Casa de Retiros, transmitiendo el grupo oración y algunos de los eventos. Lógicamente, en el contexto de la pandemia, pues hemos tenido que hacer algo diferente. Yo desde aquí, Estados Unidos, pues saben cuánto ha sido golpeado Estados Unidos y todas las restricciones que hay de viaje, incluso interno aquí dentro del país. Entonces, hay dos momentos, como expliqué al principio, que serán en vivo desde la Casa de Retiros, el grupo oración de esta noche y la misa mañana. Y bueno, los otros son eventos que estamos haciendo desde diferentes partes del mundo. Pero sin embargo, creo que esto es bonito, porque nos da la bendición de estar conectados, saber que no tenemos que estar físicamente en ese lugar. Pero yo quiero que todos los que estemos siguiendo esta transmisión, que nos sintamos espiritualmente conectados con la Casa de Retiros, el arco y la paloma. Que nos sintamos de una manera espiritual, que podemos estar desde ese lugar. Como decía Omar, es la gran fiesta, la renovación carismática, celebrar juntos estos 54 años. Y bueno, el regalo también es que muchas más personas pueden participar, porque cada vez que hacemos el aniversario, pues es solo el grupo de personas que están allá reunidas. Y este año hemos tenido la bendición, el regalo, de que muchas más personas puedan participar. Y es una celebración universal. Por eso está haciendo en inglés, portugués, español. Porque en la Casa de Retiros no es solo para algo de aquí en Estados Unidos, sino realmente ha sido una experiencia para todos en todo el mundo. Y bueno, queremos empezar con un momento de alabanza, de adoración, de glorificar, de bendecir al Señor. Y entonces invitamos a nuestra hermana Silvia Mariela, que ella nos va a acompañar, nos va a dirigir a un momento de alabanza y de adoración. Amigos y hermanos, yo les invito a comenzar este tiempo, este rato de oración, en el nombre de la Santísima Trinidad. Y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes el canto del salmista, el Salmo 149, que dice, Alábenlo en la comunidad de los fieles, alégrense los israelitas, el pueblo de Sion, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos, porque el Señor se complace en su pueblo. Da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos, canten de alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya lo decía Andrés, que estamos desde distintos países, y algunos quizás estarán dormidos a esta hora, pero decía el salmista, inclusive dormidos canten de alegría, porque mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser, mi Dios está vivo, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser, Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Jesús resucitó, alabalo que vive, Jesús resucitó, alabalo que vive, alabalo, alabalo, alabalo que vive. Alabalo, alabalo, alabalo que vive, la muerte él venció, alabalo que vive, alabalo, alabalo, alabalo que vive. Porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Su amor, su amor, su amor, su amor está corriendo ya, su amor, su amor, su amor está corriendo ya. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú eres quien lo hará correr. Y tú, 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 eres quien lo hará correr. Y por todo el mundo, tú lo harás correr. Y a todo aquel, y a todo aquel que encuentres dale de ese amor a todo el mundo, dale de ese amor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Y aunque hayan pasado 54 años, seguimos cantando y seguimos diciendo, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria sea la alabanza hasta el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Señor, Señor, tú eres mi Dios. Alabaré, 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 alabaré. Tu nombre, Señor, tú eres mi Dios. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Abre tus labios para alabar a ese Dios que ha hecho, que está haciendo, y que seguirá obrando maravillas en nuestras vidas. Engrandece mi alma al Señor, porque el Todopoderoso hizo cosas grandes en mí. Bendito sea tu nombre, Jesús de Nazaret. Te alabamos, nuestro Libertador, nuestra roca firme. Bendito sea tu nombre hoy y siempre. A ti que eres nuestra fuerza, nuestra confianza, honor y gloria. Al que todo lo puede, al que está sentado en el trono, en medio de querubines. Mi corazón se alegra en tu presencia, Señor. Mi alma te alaba, a ti el bendito. A ti que eres el camino, la verdad, la vida. A ti que eres nuestro proveedor. Proveedor, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no entonar salmos? ¿Cómo no decirte que te amamos, Jesús de Nazaret? Tú eres todo, eres nuestra fuerza. Eres nuestro baluarte, castillo fuerte, refugio seguro eres tú. Mis labios, Señor, te alaban y que hasta el último momento de mi vida, mis últimas palabras sean de alabanza, honor y gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana al Hijo de David, al que está en medio de nosotros, al Emanuel, quien como tú, quien como tú, no hay nadie, Jesús. Bendito seas, aleluya, 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 gloria, gloria. Al único Rey, al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Príncipe de paz, a Él le decimos Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo. Te exaltamos, Señor, con amor y fervor. Te exaltamos, Señor, mi Dios. Hosana al Altísimo. Ale, gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Canta, gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria al Altísimo. Te exaltamos, Señor, con amor y fervor. Exaltamos Señor mi Dios, gloria al Altísimo Mi alma te canta Señor, aleluya Santo Mi alma te alaba Señor Te canto, te alabo, me gozo en ti Porque eres mi fuerza y mi canción Mi único Dios, tú eres mi Salvador Tú eres mi Redentor, tú eres mi paz Tú eres mi alegría, mi gozo está en ti Aleluya, Señora, mamá, mamá y Santo Tú eres el Sanador, Jesús Nombre sobre todo nombre Ante tu nombre toda rodilla se dobla Y toda lengua proclama que tú eres Rey y Señor Que no hay otro igual como tú, Jesús Nadie es como tú, Señor Nadie es Jesús Como él no hay otro igual Suya es la majestad Maravillas se logró Reconozcan el poder del Señor Quiero que digas conmigo Como él no hay otro igual Como él no hay otro igual Suya es la majestad Maravillas se logró Reconozcan el poder del Señor La creación es suya En dos abrió el mar Prodigios y portentos Si creen en el harán Como él no hay otro igual Suya es la majestad Suya es la majestad Maravillas se logró Reconozcan el poder del Señor Como él no hay otro igual Suya es la majestad Maravillas se logró Reconozcan el poder del Señor Y nadie puede decir que Jesús es el Señor Si no es por la fuerza, el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo Y así como los jóvenes en aquella casa de retiros Aquella vez dijeron, ven Creador Espíritu Nosotros también decimos en este momento Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones Que de la nada te gustó crear Tu gran Consolador, Don Altísimo de Dios Fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción Tú tan generoso en dádivas Tu poder de la diestra paternal Tu promesa altísima del Padre que el torpe labio vienes a soltar Con tu luz iluminas los sentidos Los afectos inflamas con tu amor Con tu fuerza poderosa fortificas La corpórea flaquece corrupción Lejos expulsas al pérfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar Venos tu influjo conocer al Padre Venos al Hijo conocer Y en ti, Santo Espíritu, del uno y otro Para siempre creer A Dios Padre, alabanza su honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti, abogado y consuelo del cristiano Por los siglos se rinda admiración No podemos iniciar este momento sin pedir la intercesión de la llena del Espíritu Santo Aquella que estuvo en el primer cenáculo Y le saludamos como lo hizo el ángel Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y que todo lo que sigamos viviendo y compartiendo Lo hagamos en el nombre del Padre Del Hijo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Silvia Una gran alegría empezar alabando Bendiciendo Glorificando al Señor en este día Realmente hay mucho que agradecerle a Dios Por todo lo que ha hecho en esta corriente de gracia En estos 54 años En el cual Él ha derramado grandes bendiciones A tantas personas Incluyéndonos a cada uno de nosotros Como dice el Papa Francisco No es uno el que empieza a ser parte de la renovación Es la renovación la que entra en uno Y yo creo que es un gran regalo para nosotros Poder estar aquí Incluso nosotros cuatro recibimos la experiencia El bautismo en el Espíritu Santo En diferentes lugares En diferentes momentos Pero es algo que nos cambió Nuestra vida Y por eso tenemos el regalo De estar aquí Sirviéndole a Dios Y yo quiero mencionar algo Que recuerdo Cuando estábamos yendo A la celebración De los 50 años En la Casa de Retiros El Arca y la Paloma Yo iba con mi esposa Katia Y nos llamó una amiga Que ella incluso está En la sesión de portugués Dani de Brasil Y cuando íbamos Dani Le dice a Katia Él le dice Ey por favor Cuando estén ahí en la Casa de Retiros Y cuando estén en la capilla Por favor Oren de una manera especial Por mí Dice Porque lo que pasó ahí Hace 50 años Así yo no hubiera nacido Porque ella no había nacido No sé Dani No había nacido Dice Lo que pasó ahí Hace 50 años Aunque yo no había nacido Cambió mi vida Me transformó Por lo que pasó ahí Hace 50 años Yo tuve el regalo De conocer al Señor De recibir esta gracia El bautismo En el Espíritu Santo Y ella era casi Con una emoción En el teléfono Que a mí me impactó Y realmente es eso Lo que le pasó A estos jóvenes Dicen que habían Unos 30 jóvenes Reunidos En 1967 En febrero De 17 18 y 19 Aunque dicen Que apenas Más o menos Una docena De ellos Recibió el bautismo En el Espíritu Santo Pero lo que le pasó A esos jóvenes En ese fin de semana Que estamos celebrando Hoy 54 años Realmente fue lo que Afectó muchas De nuestras vidas Porque gracias A lo que pasó ahí Realmente nosotros Tuvimos el regalo De nuevamente Que esta corriente De gracia Entrara a nuestras vidas Y por eso En esta celebración De este 54 aniversario Hemos escogido Este tema De poder dialogar Acerca del bautismo En el Espíritu Santo No hablar mucho De qué es la experiencia Porque yo creo Que ya hemos hablado En varios momentos Pero queremos hacer algo Más testimonial De realmente Cómo eso Ha cambiado Nuestra vida Cómo esta experiencia Ha transformado La vida De tantas personas Y a la vez Cómo poder cumplir Esta misión Este llamado Que da el Papa Francisco A la renovación carismática Dice Ustedes han recibido Este regalo Del bautismo El Espíritu Santo No se lo guarden Para ustedes Compártalos Con toda la iglesia La idea es poder También hablar Algunas cosas prácticas De qué podemos hacer Para realmente Ser fieles A que muchas más personas Puedan recibir esta gracia Que cambió nuestra vida Y que queremos también Que lo cambie Cada uno de ellos Y yo antes de empezar Este diálogo Con el Padre Diego Y con Omar Que son los que nos van A estar acompañando más Quiero leer una cita En la Palabra de Dios Porque muchos preguntan Hey ¿Dónde en la Biblia Dice bautismo En el Espíritu Santo? Y realmente En ninguna parte En la Biblia Dice la frase Como tal bautismo En el Espíritu Santo Pero la promesa Que más se cumple En el Nuevo Testamento Es Seremos bautizados En el Espíritu Santo Cada uno De los evangelistas Lo menciona Especialmente En Boca de San Juan El Bautista Diciendo Jesús nos bautizará En el Espíritu Santo Incluso en Lucas Dice Nos bautizará En el Espíritu Santo Y en fuego Pero yo quiero leer En Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Porque antes Del Pentecostés Digamos Hechos 2 Donde nos narra Lo que pasó En el Aposento Alto Jesús vuelve a decir Esta promesa Y yo quiero leer Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Versículo 4 Versículo 4 Y 5 Y nuevamente Jesús ha resucitado Y Jesús antes De subir al cielo De volver a su Padre Se aparece a sus discípulos Y está con ellos Y les dice lo siguiente Hechos 1 4 Están reunidos en una cena Que Jesús tuvo Con sus discípulos Y les ordenó No se marchen De Jerusalén Esperen A que el Padre Cumpla la promesa De la cual Yo les hablé Porque Juan Bautizaba Con agua Pero ustedes Serán bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de pocos días Jesús hace esta promesa Y les dice a sus discípulos No se aparten De Jerusalén Esperen la promesa Del Padre Ustedes serán bautizados En el Espíritu Santo El Padre Raniero Canta la Mesa Ahora Cardenal Raniero Canta la Mesa Cuando esta casa De retiros El Arque La Paloma Estaba a la venta Porque esta casa De retiros No era de la renovación Era un grupo De religiosas Que administraban Esta casa de retiros Y yo tengo que mencionar Algo Yo en el 2010 Tuve el regalo De ir por primera vez A la casa de retiros Estábamos en un curso De formación En la Universidad De Estudembil Y fuimos a la casa de retiros Y estas hermanitas Muy queridas Pero ellas no tenían idea De que había pasado allá Ellas solamente Nos querían invitar A tomar limonada Con galletas Y yo me acuerdo Estaba con Jim Murphy Con Michelle Moran Que ellos han estado En las sesiones En el día de hoy También en inglés Y nosotros lo único Que queríamos hacer Era ir a orar A la capilla Renovar Esa primera vez Que nosotros recibimos El bautismo En el Espíritu Santo Y fue una experiencia Muy bonita Entonces hace unos años Atrás Estas hermanas Pusieron la casa de retiro El arco y la paloma A la venta Y varios servidores De la renovación carismática De habla inglesa Aquí en Estados Unidos Pensaron Ey, será bueno Que la renovación Pueda comprar La casa de retiros Y le preguntaron Al padre Raniero Cantalamesa En ese entonces Ahora cardenal Le preguntaron Ey, padre Raniero ¿Qué piensa usted? Sería bueno Que la renovación carismática Comprara la casa de retiros El arco y la paloma Y el padre Raniero Dijo algo Algo bien profundo Dijo Si la iglesia Pudiera comprar El aposento alto En Jerusalén Sería como un paralelo Si la renovación carismática Pudiera comprar La casa de retiros El arco y la paloma Porque lo que pasó En el aposento alto Para toda la iglesia Pasó en la casa de retiros El arco y la paloma Para todos los que hacemos Parte de esta corriente De gracia Y creo que esas palabras Del padre Raniero Fue lo que dieron A varios líderes De la renovación Aquí en inglés Comprar la casa de retiros Y no como un museo No como algo histórico Yo creo Los que hemos estado Allá Yo estoy seguro Que el padre Diego Alguna vez estuvo En la casa de retiros Yo sé que Silvia Mariel Ha estado Padre Omar Perdón Omar ha estado En el arco y la paloma Y creo que Que el ir allá No es solo algo histórico No es recordar Lo que pasó A pesar de Que el comedor Es el mismo De que la capilla Es la misma De que el tabernáculo Es el mismo De 1967 Yo creo que uno Entrar a esa casa de retiros Realmente Es entrar A tierra sagrada Es recordar Darle gracias a Dios Por hacernos parte De esta bendita Corriente de gracia Entonces un gran regalo Estar celebrando Estos 54 años Y bueno Vamos ahora A tener una conversación Con el padre Diego Con Omar Acerca de esta experiencia Yo quiero empezar Contigo padre Diego Y que nos cuentes Un poco Cómo tú recibiste El bautismo En el Espíritu Santo Cómo fue esa experiencia Y cómo esa experiencia Cambió tu vida A nivel personal A nivel ministerial Estoy seguro Que varias veces Has contado Pero hoy estamos Todos atentos Y queremos escuchar Que nos compartas Tu experiencia Padre Diego Antes de comenzar Por si acaso pasa Pidan por nosotros Aquí Porque anoche Hubo un pequeño daño De electricidad En un transformador Vecino Especial del Señor Espíritu En cada uno Habido palabras Semejantes El autor más antiguo Que he encontrado Es un libro Publicado En 1637 Escrito por San Juan Eudes Que es el fundador De mi comunidad Y ahí aparece esta frase Cuando habla del bautismo Dice Bautízame Señor Con ese bautismo De Espíritu Santo Y fuego Del que habló Tu bienaventurado Precursor Es decir Destruye en mí El pecado Y abrázame En las llamas De tu amor Esa palabra Porque se dijo Después Que había llegado Porque los metodistas En Gran Bretaña La usaron Y entonces No Encuentro en ambientes Plenamente católicos 1637 Se editó el libro De manera que se ve Que él Ya conocía Esa experiencia Y así la predicaba Bautízame Señor Con ese bautismo De Espíritu Santo Y fuego Del que habló Tu bienaventurado Precursor Es decir Destruye en mí El pecado Y abrázame En las llamas De tu amor De manera que Para mí Ya había algo Pero Es que Esa palabra Bautismo En Espíritu Santo Por ejemplo En los estatutos Del ICRES En 1993 La Santa Sede La Santa Sede Nos aprobó Esos estatutos Diciendo La experiencia Que suele llamarse Bautismo En el Espíritu Santo O también Liberación Del Espíritu Santo O también Renovación En el Espíritu Santo De manera que En ese documento De estatutos Tres palabras Aluden a la misma Realidad Con matices Distintos Por supuesto Bautismo Es estar inmerso En el Espíritu Renovarse Es Hacer Como decía Monseñor Alfonso Uribe Hacer nuevo De nuevo Lo que una vez Fue nuevo Y eso es Renovación Hacer nuevo De nuevo Lo que una vez Fue nuevo Y por supuesto Liberación Lo dice La carta Del apóstol Pablo Dice Donde está El Espíritu De Dios Hay libertad 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 Pero hay Otras palabras Para indicar Lo mismo Antes de que Te cuente La experiencia Personal Quiero decir Porque podemos Emplear Palabras Semejantes Jesús le dijo A Nicodemo Hay que nacer De nuevo Y el que hace Nacer Es el Espíritu Santo Jesús gritó En el atrio Del templo Si alguno Tiene sed De mí Que beba Que beba Que Es un agua Un agua viva La que llega Entonces Eso es Beber De esa agua Nueva Que es El Espíritu Santo Pero Por ejemplo Tenemos otras Palabras El mismo Raniero Cantalamesa Que tú citabas Hace un momento Nos habla De la Embriaguez En el Espíritu Y entonces Desde el principio La gente Decía Están Están Borrachos Estos Que así Están Hablando Entonces Entonces La embriaguez Es otra Manera De hablar Del Espíritu Santo Pero En la Escritura Encontramos La promesa Del Padre Y Encontramos También El don El don De Dios De manera Que Yo escribí Alguna vez Un librito Donde hay Prácticamente Diez Maneras Distintas De decir Esa Experiencia Del Espíritu Nosotros Nacemos En el Espíritu Por el Sacramento Del Bautismo Aquí No recibimos Un nuevo Bautismo En el sentido De otro Sino que así Renovamos Todas las Gracias Que Dios Nos ha dado Aquí Tenemos Una nueva Conciencia Tomamos Conciencia De la presencia De Dios En nuestro Corazón Y aquí Crecemos El cristiano Está invitado A crecer En los dones Y a aspirar Los mejores Cuando Pablo En Corintios Después de los Nueve carismas Que numera Dicen Yo les enseño Un camino mejor Aspiren A un camino Mejor Que Curiosamente Dicho en latín Es Emulamini Carismata Meliora La única vez Que en el texto Latino Aparece la palabra Carisma Aunque Pablo La emplea Dieciséis Veces Y una Pedro Está diecisiete Veces En el Nuevo Testamento Pero Ahí La tomó San Jerónimo Del griego Y la puso En latín La adaptó Al latín Emulamini Emulad Carismata Meliora Por los mejores Carismas Y el mejor Carisma Es el Espíritu Santo Es el mayor Regalo Que Dios Nos puede Dar Como dice El Evangelio De San Lucas Si ustedes Siendo malos Saben dar A sus hijos Cosas buenas Cuanto más El Padre Del cielo Dará Espíritu Santo A quienes Lo pidan Ahí en el Espíritu Santo Se compendia La realización De todas las promesas De Dios Como leemos En Gálatas Entonces La promesa Del Padre Que después Se vuelve Don del Padre Regalo del Padre Ya estaba prometido Pero se vuelve Don Se vuelve Regalo Es Dios Quien se regala A cada uno De nosotros Es el Espíritu Pues como están Ustedes celebrando Todos en el mundo De alguna manera El año 54 Después del retiro Del Arca Y La Paloma Allá en Estados Unidos Pues Ese mismo año Del 67 Llegó un grupo De turistas Norteamericanos A Bogotá Y En la Embajada Americana Cuando fueron A preguntar Qué debían Conocer En la ciudad Allá les dijeron Que fueran Al Minuto De Dios Que es Una colonia Un barrio Donde Fundado Por el padre Rafael García Herreros Y aquí teníamos También un muchacho Norteamericano Llamado Donald Betes De ascendencia Canadiense Que había venido A pasar un año En Colombia Para ayudar En el desarrollo De los De los Familias Pobres Y entonces En la Embajada Americana Les dijeron Vayan al Minuto Conocen La obra social Y encuentran Allá Un muchacho Norteamericano Que les va a traducir Cualquier dificultad Que tengan Para entenderse Mejor Y por eso Llegaron Acá Llegaron Al Minuto De Dios Y comenzaron A hacer amistad Con el padre García Herreros García Herreros Era un hombre Carismático Desde nacimiento Era un hombre Que oraba Que leía Las palabras Se las sabía Casi que de memoria Toda Oraba Permanentemente Era un hombre De oración Era un hombre Carismático Aunque todavía No usábamos La palabra Entonces el padre García Herreros Fue a hablar Conmigo Yo trabajaba Desde mediados Del 67 En la conferencia Episcopal Colombiana Era el director De un departamento Llamado De fe Y moral Y el padre Rafael Fue a decirme Como de ti Depende Ecumenismo Todo lo relacionado Con fe Y moral ¿Por qué no Organizas Una reunión Para acoger A estos turistas Americanos Que llegaron Hay alguno Que otro Católico Pero muchos Son de distintas Profesiones De distintas Confesiones Cristianas Y entonces Yo dije Bueno Tengo que hablar Con el señor Arzobispo El señor Arzobispo Me dijo No Todavía no No te metas En eso Pero García Herreros Si hizo entonces Aquí La reunión Para ellos Y para que Hablaran Y para que Contaran La experiencia Espiritual Y así En octubre De 1967 El mismo año Vamos a cumplir Entonces los 54 años Dentro de 6 meses Comenzó también Aquí en Colombia A hablarse De renovación Ustedes saben Y lo han dicho Que después Del retiro En el arca Y la paloma La renovación Comenzó Como si fuera Un incendio En una En una En un cañaveral Es decir Donde hay mucha Madera seca Que prende Rápidamente La llama Y así Con los que estuvieron Allá en el arca Y la paloma Comenzaron En otras universidades De Estados Unidos Y en otras Poblaciones Y a través De ellos En otros países Del mundo Pero llegó aquí Al minuto De Dios Y entonces El padre Rafael Pues se metió En todo Yo lo fui haciendo Como de a poquitos Entonces Varios Predicadores Internacionales Llegaron al minuto Por ejemplo Robert Frost Autor de Ardientes En el espíritu David Di Plessis Al que llamábamos El señor Mister Pentecostal El señor Pentecostal Porque era Sudafricano Vivía en Norteamérica Pero estaba Por todas partes Hablando del Espíritu Santo Entonces Yo comencé Poco a poco E iban Y venían Y oraban Por mí Sin embargo Yo no puedo Decir que ahí Todavía yo Captara bien Lo que era El bautismo En el espíritu Pero a partir De diálogos Entre el padre Rafael García Guerreros Y el padre En esa época Ralph Van Nath Que murió No hace mucho tiempo Ellos dijeron ¿Por qué no Hacemos una reunión De líderes De la renovación De toda América Latina? Los que están Comenzando En los distintos Países Y se planeó Esa reunión Aquí en Bogotá En febrero De 1973 Y entonces Ahí estuvieron También orando Por mí Y entonces Comenzamos A preparar Un gran retiro De jóvenes Que usamos El nombre Que usaban En TC Lo llamamos Concilio De jóvenes Ese primer Concilio De jóvenes En Francia En TC Ya también Habían organizado Un concilio De jóvenes Pero aquí Lo que hicimos Durante ese Concilio Que fue En Semana Santa Del año 73 Fue Dar el seminario De vida En el espíritu Y ahí Sí No sólo Porque oraron Por mí Sino porque El Señor Me quiso Bendecir así Yo experimentaba Una alegría Que no me cabía En el corazón Y Recuerdo Que llegué A la casa Cural Y un joven Se puso De rodillas Y me dijo Padre Ore por mí Yo impuse Las manos Sobre él Para hacer La oración Y comencé Cuando menos Esperé A orar En lenguas Me callé Dije ¿Qué me está Pasando? Que no alcanzo A saber Pero por la noche Estuve en una reunión Y ahí dijeron Bueno Oremos Como el Señor Quiera Entonces ahí comencé Fue a cantar En lenguas Y así comencé Como resultados Primeros De la renovación Ya te dije A tu pregunta ¿En qué año Fue? Fue como Un Un Caminar Progresivo Pero que culminó En el año 73 Comenzó en el año 67 Yo comencé A estudiar La renovación Y los carismas Y los padres De la iglesia Que decían Acerca del espíritu Y comencé A hacerlo Más por defender Las críticas O contradecir Las críticas Que le hacían Al padre García Herrero Por estar metido En la renovación Por mi amistad Con él Yo quería Defenderlo Y fue así Como fui aprendiendo Hasta que en el año 73 Se abrieron Las esclusas Y recuerdo La frase Que decía Un norteamericano Delante Delante De las cataratas Del Niágara Así Exactamente Así Así señor Quiero que me bautices Así quiero que vengas Sobre mí Quiero que me llenes Totalmente Así como Las cataratas Del Niágara O como Las cataratas De Iguazú Entre Paraguay Y Brasil Y Argentina Bueno Así Y ojalá Para una pregunta De las que vendrá Luego Andrés Ojalá Sigamos nosotros Pidiendo Porque la catarata Se abre Las esclusas Se abren A veces Las tenemos Muy cerradas Pero si abrimos Las esclusas Llega Todo el caudal Del agua Sobre nosotros Yo no sé Si me estoy demorando Mucho en la respuesta Andrés Te dejo Para que En el diálogo Que quieras Sigas orientando Como quieras El piano Gracias No, no Muchas gracias Padre Diego Un gran regalo Primero Todo su conocimiento Y poner en contexto Toda esta experiencia Del bautismo De Espíritu Santo Escuchar La palabra De San Juan Eude Cierto Ya en 2600 Mencionar eso Dentro de la iglesia Católica Un gran regalo Una gran bendición Y sobre todo A mí me da un gran gozo Saber que usted está Prácticamente desde el principio O sea El mismo 1967 Ya llegar también A Colombia Este regalo Esta bendición Y todo lo que Lo que significó Para usted Para el minuto de Dios Para tantas personas Esta corriente de gracia En los inicios Y bueno Ahora quiero hablar Con Omar Cierto Seguramente Y eso era lo que Queríamos con este Con esta sesión Digamos O sea Tener El gran conocimiento Experiencia Del padre Diego Por tantos años Desde los inicios Conocer esa historia Que yo siempre me deleito Conocer más y más De la historia De la renovación Y combinado Con las nuevas generaciones Y Omar Es un joven Cierto Que no sé Omar Cuántos días En la renovación Ya tú nos vas a contar Enseguida Pero me imagino Que tú recibiste El bautismo En el Espíritu Santo Muy joven Y bueno Queremos escuchar Esa experiencia Y cómo eso Eso cambió tu vida Cómo transformó Tu vida Esa experiencia Saludos Fíjate Andrés Que me encantó También la frase De San Juan Eudes Gracias padre Diego Porque Esta parte De Bautízame Con el Espíritu Santo El fuego Y destruye Ni el pecado Yo conocí al Señor A los 15 años Mi familia Es una familia católica Pero a los 15 años Me acuerdo Haber vivido Un bautismo Un seminario De vida del Espíritu Que para mí En esa edad Por acá entró Y por acá salió Es más Yo recuerdo Este Siempre Un joven Con una vida Desordenada Llena de situaciones Complicadas Y más en esa época De mi vida De los 15 A los 17 años Realmente Hice un caos De mi vida Tomando las peores Decisiones Decisiones Muy complicadas Muy complejas Al punto de llegar A una necesidad Y así lo experimento Así lo experimentaba Un deseo de muerte Recuerdo tener 17 años Y querer morirme Pero más allá De querer morirme Escuchar una voz Al interior Alguien que me acusaba Y que me decía Tú no sirves para nada Eres una basura Muérete Mátate Y era insistente Esta voz Era muy fuerte Yo era muy cobarde Para hacer eso Sin embargo Era tan fuerte Que yo comencé A experimentar Una frialdad profunda En mi corazón Una frialdad profunda Para las personas Que me rodeaban Me volví una piedra Y era muy Muy doloroso Porque las noches Ya no podía dormir Sufría como de ansiedad Mil cosas Era un caos Era el caos ¿No? Y justo en ese Peor momento De mi vida Mi hermano Que había recibido Su bautizo Igual en aquel retiro Previamente Un par de años antes Al verme Que yo me despertaba En las madrugadas Y para poder dormir Hacía ejercicio Y cansado Poder dormir Él se preocupaba Y me decía Porque dormíamos En la misma habitación Y tú ¿Por qué no vas A un retiro? Y cuando a mí me decía eso Sentía que me ponían No sé Y yo le decía Tú estás loco Esas cosas no sirven Ya sabrás ¿No? El diálogo Normal de un joven Renuente Rebelde Que está pasándola mal Y recuerdo mucho Que yo en ese tiempo Empezaba con un amor Por la música Y de vez en cuando Me escapaba A la iglesia Y ahí en misa Recuerdo bien Cuando estaban Tocando la batería En la iglesia Y yo me acerqué Entré a la iglesia Yo siempre me quedaba Un paso afuera De la misa En el atrio Y al verla A escuchar la batería Yo recuerdo Haber entrado A la iglesia Y le pregunté Al director del coro Del ministerio En ese tiempo Oye ¿Qué hay que hacer Para tocar la batería aquí? Yo no sé Yo nada más Quería tocar la batería Y él me dijo Tienes que ir a un retiro Y yo dije Yo voy Me apunto ¿A dónde voy? Y recuerdo Haber vivido Aquel seminario De vida En el espíritu A los 18 años Y en los 18 años Aunque Lo que decían Para mí No Para mí Era como repetitivo Lo mismo Que había escuchado A los 15 años Sin embargo Recuerdo Claramente Que en el momento De la fusión Del espíritu Aquel momento Del tema Del espíritu santo Aquella voz Condenatoria Aquella voz Que me decía Te vas a morir Etcétera Etcétera Desapareció Y de ahí Únicamente Yo A partir de ese momento Empecé a servir En la música Yo me acuerdo Algo que no se tiene que hacer Pero así fue En mi tiempo A mí me dijo El coordinador Si tú vas al retiro Tú tocas A los cuatro días Yo ya estaba tocando La batería Yo nada más Iba a la iglesia A tocar La batería Yo no sabía Nada de Dios Ni comprendía todo Porque la gente Levantaba sus manos Lloraba Yo no sabía nada Yo solo iba a tocar Y veía desde afuera Lo que hacían Y en el transcurso De ese tiempo Me queda muy claro Colega Fueron nueve meses De ese retiro En esos nueve meses Que yo iba a servir Y llegaba Llegaba A pesar de tener Mi vida en desorden A pesar de tener Mi vida Llena de situaciones Complicadas Yo llegaba Los viernes A la asamblea Y los domingos A la santa eucaristía Para tocar La Tocar la batería Alguna vez Un padre El padre Dando su humilidad Hablaba Este de corazón De piedra Cambiaré tu corazón De piedra En un corazón De carne Y cuando El padre Decía esto Yo Fueron las primeras Veces que Me hacía esta Pregunta interior No será Que yo tengo Un corazón De piedra Y fue así Brother Que por ahí En el En el Noveno mes Nos invitaron A los jóvenes De todos los Ministerios de música A un retiro Y yo Un sábado Común De un joven Lleno de desórdenes Y de Ya sabrás ¿No? Desperté tarde Mi mamá Diciéndome Tienes que ir al retiro Y yo le dije Mamá Tú estás loca Me peleé Me salí de mi casa Voy a ir a cualquier lugar Menos a este lugar Fui a la parada De autobús Tomé un autobús Que iba A cualquier Momento Iba a algún lugar Que yo no conocía Entonces A esa ciudad Donde yo no conocía Me subí en el autobús Sin dinero Sin más Y dentro del autobús Hubo un joven Que me dijo Oye Tú vas al retiro ¿Verdad? Y le digo Tú estás loco ¿Cómo sabes? Digo Es que traes tu playera Que dice aquí Espíritu Santo Y me dijo así Literal Yo te llevo El camión este Pasaba por ese lugar De retiro Para los chavos Que yo ni conocía Era lejos de mi ciudad Y ahí Ahí fue la experiencia Brother Recuerdo que este joven Me dejó En una escalinata De ciento y tantos Escalones Y me dijo Allá arriba es Allá nos vemos Esa primera Ese subir Esos escalones Y lo platico así Muy de novela Porque así fue Para mí Este Este volver a nacer Este volver a nacer Yo ahora lo entiendo Fueron nueve meses Que me estuve gestando Ahí en la música Pero fue Como que ese Prepararme Para ese momento Mientras Subía esa escalinata Yo le decía A Dios Yo qué hago aquí Yo no quiero estar aquí Yo Yo Peleándome con él Yo estoy mal Me siento mal Etcétera Pero cuando llegué A la puerta De aquel retiro Yo creo que Mi única oración La primera oración Que hice realmente Con el Señor De corazón Yo le dije Yo estoy aquí Lo demás te toca a ti Ahí empezando El retiro tarde Los carismáticos De mi ciudad Eran un poco Tardados Me acuerdo mucho Que el predicador Dijo Levanten sus manos Vamos a hablar Y para mí Levantar las manos Por un chavo Con tantos complejos Era una locura Qué van a decir de mí Después dijeron Cierra los ojos Y para mí Cierra los ojos Era peor Porque cuando yo Cerraba los ojos Aunque no escuchaba La bus condenatoria Pero sí sentía Que la gente Hablaba de mí Porque conocía Mi conciencia Y ahí Hasta atrás De los 500 jóvenes Me senté Cerré mis ojos Porque el predicador Como si me hablara a mí Me dijo Inténtalo Y pon tus manos Como si En tus rodillas Como si fueras A recibir un regalo Todos estaban de pie Yo era el único Sentado allá En la nada Oculto Y cuando yo puse Mis manos En mis rodillas Físicamente experimenté Como alguien Levantaba mis dos manos Y al levantar Mis dos manos Yo abrí los ojos Porque yo sentí Físicamente Que levantaba mis manos Y yo vi que no era nadie En ese momento Comencé a llorar Pero comencé a llorar Porque experimenté Como aquel Reconocer mi vida Toda mi vida Toda aquella película De toda aquella situación Complicada Empezó a pasar Frente de mí Y yo lloraba Porque estaba viendo Mi verdad Pero en esa verdad Al final de eso Ya saben La gente se acercaba Oraba por mí Yo les dije Déjenme, déjenme Al final de eso Empecé a sentir Un fuerte abrazo Maternal Y este abrazo Maternal Que me Que me hacía Yo en mi llanto Y yo nunca había llorado Como ese día En mi llanto Este abrazo maternal Me hizo sentirme Como un bebé Como un niño Y una experiencia Profunda de amor Yo sabía que era María Santísima Ahí En ese momento Y mientras yo Mientras yo me recuperaba Después de aquel momento De una hora Se les ocurrió Dar un momento De descanso Salí de aquel salón Y me asomé Y vi las montañas Vi aquel sol Que traspasaba Las nubes Y pintaba Los árboles Y yo le dije Dios En verdad Todo eso es para mí Y él me dijo Todo eso es tuyo Yo me regresé Al salón Y le dije Señor Permíteme Ser un instrumento Para que todo esto Que yo viví Se lo pueda también Transmitir a estos chavos Que están aquí Que quizá no lo han visto Fue lo primero Más loco Que le dije al Dios Señor Permíteme Que esto Que esto Que esto Que haya vivido yo Ser un instrumento Para ellos Para que se lo dije A los tres meses Mi coordinador parroquial Un hermano ya mayor De edad Un hombre de fe Me llamó junto a mi párroco Y me pidió Que coordinara A los jóvenes De la comunidad Porque dice Que él vio A un Omar Antes Y un Omar Después Después de ese retiro Porque él estaba ahí Lo que sucedió ahí Andrés Más allá de esta experiencia Física Es que Algo entró en mi cabeza Y me ayudó a ver las cosas Pero desde Otra perspectiva Y yo tenía Un ansia Un deseo De leer la palabra De Dios Y lo peor de todo Es que le entendía La palabra A lo que no podía Yo antes lo intentaba Y no entendía nada Para mí era todo en chino Y de pronto comencé A experimentar Lo que decía la palabra Y lo comenzaba A llevar a mi vida Y tenía mucho deseo De hablar con Dios De esto que estaba diciendo Y yo hablaba con él Y yo tenía Yo creo que mis noches Ahí Como muy místicas Con él de pronto Y yo hablaba con él Y él me respondía Y que empezó un diálogo Se abrió este diálogo Con él Y yo tenía Un deseo De la confesión Sacramental Lo vivía Y experimentaba En mi pecho Que mi corazón Se salía Después de cada Desde cada De vivir el sacramento De la confesión De vivir cada eucaristía De pronto comprendí Que en la eucaristía Estaba Jesús Por lo tanto Cuando me dicen ¿Cuál es mi experiencia? Después de todo esto Que les he dicho Yo creo que mi experiencia Es conocer Ver la verdad Frente a mí Y ver mi verdad Y no quiero decir Que con esto La vida me cambió En un momento A partir de ese momento Siento que comenzó Mi verdadera vida ¿Me entienden? Me volví a gestar Ahora Conocí A mi esposa Y tengo una hija Tengo una empresa Pero todo es algo Que Dios me ha dado En el camino Y que yo lo reconozco Como actos Momentos específicos En mi vida Desde aquel seminario Desde aquel retiro A aquel lugar Donde yo creo Y haber vivido Profundamente Este amor De parte del Señor Y este seminario De vida Que me cambió Totalmente El problema Mayor Y con eso termino Es que yo le dije Al Señor Permíteme ser un instrumento Para que estos chavos O para que mis hermanos También lo conozcan Y para que se lo dije Brother Desde los tres meses De que salí De ese lugar Me pide el párroco Ser coordinador De la comunidad A un poquito tiempo Domeno Ya muchos jóvenes En mi diócesis Me piden coordinar La diócesis Después del país Y ahora estoy aquí Con la Secretaría De Jóvenes Hace un par de años Le dije al Señor Ya Señor Ya párale Y sabe lo que pasó Él me llevó Al lugar ahí Estaba orando Señor Ya terminamos Lo del equipo nacional Gracias a Dios Bien Señor Y ahora hay que seguir Con la vida Y sabe lo que pasó Me cerrando los ojos Me llevó Aquel lugar afuera De aquel salón Donde yo le dije Permíteme ser un instrumento Para estos chavos Y cuando me puso En ese lugar Me quedé callado Y ya entendí Señor Cuando tú quieras Y bueno Entonces ¿Qué ha pasado conmigo? Conmigo De una forma práctica Pues me dio El deseo De la vida Me ayudó A vivir Antes quería morir Y ahora quiero vivir Gracias Gracias Omar Por ese testimonio O sea Nunca A pesar de que Lo habíamos visto Muchas veces Nunca Nunca te había escuchado Contar tu testimonio Y bien impactante Yo creo que bueno Gracias a Dios Por eso el Señor Te ha utilizado Para llevar esta experiencia A tantos jóvenes Es bien interesante Que creo que el Señor Nos ha escogido Muchos de nosotros Desde jóvenes A tener esa experiencia Bueno tú lo dijiste A la vez que lo recibiste Estoy seguro Silvia también la recibió Muy muy joven El bautismo del Espíritu Santo A los cuantos años Silvia Recibiste tú El bautismo del Espíritu Santo A los 16 Ah sí Joven también Claro Yo digo 16 Como cuando yo terminé Un seminario En el Espíritu Santo Pero yo siempre digo Que mi bautismo Fue a los 14 años Creo que ese fue Ahí fue realmente El impacto Lo que marcó mi historia Amén Amén Sí Mira yo puedo decir Yo tengo que haber marcado Como dice el Padre Diego Algunos fue un proceso Otros recordamos El día exacto A mí jamás se me va a olvidar Yo empecé a ir a un grupo de oración Primero de noviembre del 94 A través de una sanación extraordinaria En la vida de mi papá Pero 3 de junio de 1995 A mí no se me olvida Esa noche en Medellín Estamos en una vigilia de Pentecostés Que la hacíamos de 7 La noche a 7 de la mañana En la casa de una de las servidoras Del grupo de oración Y no sé Serían la 1, 2, 3 de la mañana Yo no recuerdo Dijeron Bueno Se ponen en grupos Van a orar unos por los otros Para pedir un nuevo derramamiento El Espíritu Santo Y a mí me tengo bien marcada Esa noche Esa noche recibí El bautismo de Espíritu Santo Y puedo decir Fue un Andrés Antes y un Andrés Después De esa noche Como decía Omar No que ya la vida Somos los mejores No Pero un Andrés Consciente Que el Espíritu Santo Habita en mi vida Que si lo dejo actuar Él puede hacer maravillas Que cuando no lo dejo actuar He fracasado He fallado He pecado muchas veces Por realmente una noche Que me imagino Que así como estos jóvenes En la casa Retiro al Arque de la Paloma Cada uno de nosotros Cambió la vida También esa noche Me cambió completamente la vida Y entrar en esta corriente De gracia Quiero aprovecharle la bienvenida A mi esposa Katia Pero Katia es la Coordinadora Nacional De la Renovación Carismática Aquí en los Estados Unidos Y Canadá Y Katia nos está acompañando Y ella al final Va a estar dirigiendo Un momento de oración Bienvenida Que alegría Poder compartir Con ustedes Silvio Omar Papá Que alegría Saber que Estamos celebrando Esta corriente De gracias Que sigue siendo De las suyas El Espíritu Santo A través de ella Y que nos llama A recordar Nuestros inicios El momento Del enamoramiento Y del caminar Con Jesús Yo sé que Katia También recibió Que de niña ¿Cierto? El bautismo Espíritu Santo Si Silvia Fue a los 14 No sé A los cuantos Tú Yo creo que Lo mío Más que una fecha Fue un proceso Porque todavía recuerdo Que fue en una capillita Con mi abuela Y yo siempre digo Mi abuela falleció A los 12 años Entonces tuvo que haber sido Entre los 10 y los 12 Yo no tengo La fecha exacta Pero sí recuerdo La capilla Sí recuerdo El seminario de vida Y sí puedo decir Que fue el único día Que el Señor Me regaló la gracia Experimentar el descanso En el espíritu O sea Yo creo que esas son Las cosas que quedan Y que Como dice el Papa Francisco Damos gracias a Dios Por nuestros abuelos También que nos llevan A caminar Y a encontrarnos En esta corriente De gracias Con el Señor Así que En algún momento Entre los 10 y los 12 Súper Qué bien Qué bien Bueno Un gran regalo Poder estar conviviendo Esto que es una experiencia Para niños Para adolescentes Para jóvenes Para adultos Cuando el Señor No la quiera Regalar Sabemos Padre Diego Que para esta pregunta Pudieras dar Un curso completo Porque tú eres Una enciclopedia De todo lo de la renovación Pero nos gustaría Escuchar algo En los inicios De la renovación En Latinoamérica Yo sé que tú fuiste testigo De cómo se fue expandiendo Esta gracia En muchos lugares Y me imagino Que cada país Fue una manera Diferente Pero si nos pudieras Compartir algo general De cómo tuviste Cómo empezó A expandirse Esta corriente De gracia En Latinoamérica Y cómo empezaron Tantas personas A recibir el bautismo En el espíritu Mucho gusto Andrés A ver Primero te cuento Una experiencia De Colombia Aquí en Colombia Tuvimos una reunión Planeada Creo que me la mencioné Planeada por el padre Rafael García Herrero Y por el padre Francis Magnat Y en esa reunión Se invitaron Líderes de América Latina Vinieron En total eran 27 Yo recuerdo Que había unos padres Norteamericanos Dominicos El padre Magnat Después el padre Raúl Rogowski Estaba también Patricio Rilden De Yurbanían de Bolivia Donde trabajaban Como misioneros Pero Aquí en Colombia Hubo un padre Que lo enterramos Hace 10 días El padre Fernando Humaña Era aquí colombiano Y así Fueron Llegando De otras partes Eso se llamó El ECLA-1 En 1973 Al final En octubre Del 8 al 12 de octubre Hubo en Roma Pues En esas reuniones Estuvo el padre Tomás Forrest Que ya murió también Tomás estaba En esa época Trabajando como párruco En Aguarguenas Puerto Rico Y Tomás Quería hacer En Puerto Rico Una gran reunión Internacional Pero también El cardenal Suenens Había Quería escribir Un libro Sobre el Espíritu Santo Y el Y el cardenal Le dijo a Verónica O'Brien Le dijo Que ¿Por qué no le ayudaba A escribir ese libro? Y Verónica Le dijo Que era su secretaria Le dijo ¿Por qué no va A más bien A Estados Unidos? Porque están hablando De que el Espíritu Santo Está Haciendo maravillas Allá Entonces Vaya y véalas Y las cuenta Y el cardenal Vino a Washington Y ahí Lo recibieron muy bien Y ahí conoció Él la renovación Y se entusiasmó Por la renovación Carismática De manera que Cuando el cardenal Supo Que en Puerto Rico Estaba organizando Tomás Fórez Una reunión De carismáticos Dijo No ¿Por qué no la hacemos En Roma? Para que conozcan En Roma Lo que es la renovación Eso fue Del 8 al 12 De octubre De 1973 Y entonces Bueno Yo lamentablemente Iba a ir Pero mi pasaporte Estaba caducado Y en esa época Para sacar Un pasaporte nuevo Había que emplear Como un mes A horas de un día Para otro En esa época Era más lenta La cosa Por eso no fui Pero el padre García Herrero Si fue Y Fernando Maña También fue Y se reunieron En Roma Unos líderes De la renovación Cuando el cardenal En una En las afueras de Roma Un lugar que llama Grota Ferrata Entonces Cuando el cardenal Llegó a Roma Para esa reunión Una ley Es que los cardenales Que llegan a Roma Le avisen al papa Que están en Roma Entonces El cardenal Le mandó decir Al papa Pablo VI Que estaba en Roma Y el secretario Le preguntó ¿Para qué vino? Y él contó Que tenía una reunión De la renovación Carismática Entonces le dijeron De la renovación Pero eso Es mejor que no vaya Porque no conocemos eso Y no podemos Avalarla Y el cardenal dijo ¿Cómo ¿Cómo no voy a ir Si yo fui el que los invité? Entonces Le dijeron Bueno vaya pues una vez Pero va por la mañana Y por la noche Vaya una vez en el día No más Una vez Y termina Entonces lo que hizo fue Que se madrugó El primer día Y se quedó Hasta las once En la noche Todo el día Lo pasó allá Para no desobedecer Y para cumplir así Entonces el cardenal Le pidió Por medio de los secretarios Al papa Que recibiera A los carismáticos En una audiencia Le dijeron Que podían ir A la audiencia general Que el papa Da allá En el Vaticano Pero como ellos Fueron a la audiencia general Comenzaron a saludar Saludamos a los peregrinos Venidos de México Saludamos A los peregrinos A la orden tal Y a la orden tal En fin A todo el mundo Lo saludaban Menos a ese grupo carismático Y ellos dijeron Bueno pues Dios querrá En otro día Dejemos el camino al Señor Pero apenas Ya el papa Habló Y terminaba pues la audiencia Dijeron por los micrófonos Que el grupo Que está en Grotaferrata Nombre a algunos delegados Y pasen a la sala tal Y eran ellos Entonces Ahí el papa Lo recibió El papa Pablo VI Y les habló muy bien De la renovación Les dijo que Había que discernirla Que había que Orarle al Espíritu Santo Etcétera Ese pequeño discurso Del papa La renovación Yo apenas lo vi Lo reproduje aquí En un folleto Y con ese Comencé a hacer Mi colección de folletos Y de ahí salieron El libro Los papas hablan De la renovación Y el papa Francisco Habla de la renovación De manera que Ese bolletico Que antes era De diez páginas Se me volvió Como seiscientas páginas Fue la maravilla Fue la maravilla Para nosotros Cuando dijimos El papa Hablándole a la renovación El papa recibió A unos líderes De la renovación No solo ellos Los trece Que estuvieron presentes Sino toda la renovación Se sintió acogida Por el papa Y hasta Eso era En el año Setenta y tres Al final Entonces Los latinoamericanos Dijeron Volvamos a tener Otro encuentro En el minuto De Dios Ya aquí Habíamos tenido Antes En Semana Santa Un concilio De jóvenes Que ya mencioné Y en ese concilio De jóvenes Creíamos Que iban a venir Unos ochenta y cinco Jóvenes Invitamos Entonces Invitamos Que nosotros Por veinte mil pesos De esa época Que era menos de veinte Era como Cuatro dólares De hoy Nos comprometíamos A darles Hospedaje Y almuerzos Comidas Entonces Creíamos Que venían Unos ochenta y cinco Pero ¿Saben cuántos Llegaron? Casi cinco mil Nos pusieron A corretear Por todas partes A conseguir Hospedaje De familia En familia Recibame uno Recibame dos En la casa Donde yo vivía Recibí dieciséis Y tuvimos Un seminario De bien El espíritu Y apenas En Colombia Salió Ese Esa Cochada Del seminario Entonces Dijimos A decirla Por toda Colombia Eso fue Año setenta y tres Entonces Llegó El encuentro De Roma Y dijeron Y dijeron Hagamos otro Encuentro En el minuto De Dios Ya aquí Vinieron De todos Los países Había como Unos Yo creo Que unas Trescientas Personas Así comenzaron Con el padre Con el padre Tomás Y con el padre Guillermo Nolan Que vivía En Caracas En Venezuela Para que organizara El Ecla Tres Que fue En Puerto Rico En Aguar Buenas Entonces Entonces Claro Tuve que ir A organizarlo Pero mi viaje Coincidió Con un viaje De Monseñor Alfonso Uribe Entonces yo llevé A Uribe A que hablara Allá Y así Empujamos En Puerto Rico El nacimiento Y había un señor Miguel Arias De Costa Rica Entonces me invitó A Costa Rica Y bueno No solo Personalmente Me he involucrado En todos los países Sino que en cada país Se fue organizando Equipo Timón Y grupos de oración Y seminarios de vida Y entonces ya comenzó Realmente A los tres o cuatro años América Latina Estaba toda Llena de esa inquietud Aceptada por unos Rechazada por otros Mirada con cierta Desconfianza por otros Pero comenzamos a caminar Y comenzaron A publicarse revistas En Puerto Rico El padre Fore Fundó una revista Llamada Alabaré En República Dominicana Alrededor del grupo De María de San Giovanni María Almentero Se llamaba en esa época De San Giovanni Se publicó La revista Alabanza Aquí en Colombia Comenzamos con la revista Fuego En esos días Yo publiqué En un periódico Que llamaba El Minuto de Dios Publiqué un artículo Sobre El grupo de oración Ya lo Era barato Era un folletico Menor Con una novenita Una cosa muy pequeña Pero al otro día De publicado Me encontré Con una religiosa Española Aquí en la En la plaza Del Minuto de Dios Y ella me dijo Oiga me gustó Mucho su libro Su artículo Porque no lo publica En un folletico Para que nos sirva A todos Y así comencé Yo a publicar Libros Por insinuación De una religiosa Que me pidió Que publicara Ese folletico En un En algo pues Más tangible Y Entonces Después comencé A publicar Y publicar Recuerdo Cuando fuimos A Venezuela Que me Dijo el padre Leonardo Redondo Un español Que trabajaba En Barquisimeto Que si le publicaba Algún libro Y me encontré Con Salvador Carrillo Alday de México Y entonces Dame permiso Para publicar Tus libros Y Carlos Talavera Obispo de México Todavía no era obispo También me Habló Sobre el compromiso Social De la renovación Y comenzamos Con revistas Con libros Con reuniones Con predicaciones Bueno Por todas partes Unos y otros Iban Cada cual Dando su Testimonio Yo recuerdo Por ejemplo Al padre Jorge Bravo Y al padre Francisco Ramos Y a Miguel Ramos De Ecuador Que trabajaron Muchísimo Y al padre Reinaldo Paul Que era cubano Pero que trabajaba En Costa Rica Y al padre Hugo Estrada Y al padre René Estrada Que trabajaban En México Y estaba el padre Valenzuela Que trabajaba En Panamá Y después Llegó El padre Segundo Cano Con entusiasmo Porque en el retiro Que dimos En Panamá Lo di De pronto Entró una persona Y se fue a orar Y entonces Dos o tres Del retiro Se levantaron Y fueron a orar Por él Él daba después Su testimonio Él ni sabía Que había ido Pero encontró Al Espíritu Santo Y después Se volvió Un predicador Muy reconocido El padre Segundo Familiar Cano Y el padre Nolan En Venezuela Y Steve Reinhardt En Honduras Y entonces Don Cipriano Chagas Que era monje Benedictino En el Brasil Y el padre Carlos Aldunate En Chile Y bueno Y en todos los países Del mundo Comenzó la renovación Y comenzamos Un grupo de amigos Que nos reuníamos En los CECLAS O en los En los encuentros Internacionales Y al padre Tomás Fores Se le ocurrió Hacer un consejo Internacional Con un comité Timón Internacional En esa época El cardenal Suelens Había invitado A la renovación A que tuviera Una oficina En Bruselas En Bélgica Pero en 1976 Tal vez O 7 Pasaron Esa oficina A Roma Y yo Fui testigo Porque El padre El cardenal Suelens Me escribió Una carta Invitándome A que perteneciera Al consejo mundial Entonces Me tocó ir Primero Tuvimos una reunión En Dublín Y de ahí Pasamos a Roma Y estuve Como 12 años Ayudando ahí Y siendo testigo De cómo El señor Usaba Por ejemplo En Francia La comunidad De Manuel La comunidad Bueno Todo lo que fue El movimiento De comunidades En Francia En Alemania En los Estados Unidos Por supuesto En Anarco De una manera De la palabra De Dios Entonces Pero también En América Latina Y por todas partes Entonces los grupos Se iban volviendo Comunidades A veces A veces comunidades De alianza A veces comunidades De vida Las comunidades De vida Era cuando se iban A vivir todos En la misma casa En la misma finca La comunidad De alianza Era cuando Seguían viviendo En sus casas Pero adquirían Unos compromisos De vida comunitaria Por ejemplo Leer la Biblia Todos los días O no faltar A la Eucaristía Siquiera una vez Por semana O compartir Una parte económica Para ayudar A los más pobres Bueno Y así De grupos A comunidades De comunidades A comunidades Muy comprometidas De pequeñas hojas De periódicos A folletos Y de folletos A libros Yo he publicado Mar de 100 libros Y folletos De la renovación Carismática Y Y eso fue Una belleza Pero también Quiero decirles A ustedes Hoy que tengo La oportunidad De hablarles A todos Y a todos Los latinoamericanos Quiero más De espíritu Santo Yo sé Que tenemos Los libritos De salvador Carrillo Alday Sobre el espíritu El espíritu En los evangelios En los hechos Y en las cartas De los apóstoles Pero realmente Hemos insistido Mucho En el carisma De sanación Hemos insistido Mucho En ciertos carismas Pero el que da Los carismas El carisma Por excelencia El carisma Fontal Es decir La fuente De los carismas El carisma Primordial Es la misma Persona Del espíritu Santo Yo creo Que ahí Tenemos que Hacer un Redescumbimiento Que nos Apasionemos Por el espíritu Santo Y cuando Tú planteabas Una pregunta Ahora Andrés De Cómo hacer Para responderle Al papa Francisco En sus llamados A divulgar El seminario De bien El espíritu Y el bautismo En el espíritu Santo Yo creo Que la única Manera que tenemos Es pedir Espíritu Santo Que Jesús Siga llenando Su iglesia De espíritu Santo Que Jesús Siga bautizándonos A todos Con el espíritu Santo Que el espíritu Santo Nos dé a todos La vida nueva Que él es el que La sabe dar Que sea el espíritu Santo Como dice la carta A los romanos El que nos conduzca Hacia el padre Que sea el espíritu Santo El que nos ilumine Que sea ese espíritu Creador El que nos De creatividad Para ver Cómo le hacemos Por supuesto Que tenemos que Seguir predicando La palabra Por supuesto Que tenemos que Seguir orando Y suplicándole Al señor Pero ojalá Nos entremos Del todo En el espíritu Santo Hubo libros Que llamaban Al espíritu Santo El dios Desconocido Usando las palabras De hechos apostólicos Donde san Pablo en Atenas Dice que viene A predicar El dios Desconocido Por los Atenienses Pero esa Palabra se la Aplican también A dios Padre Pero de una Manera especial Al espíritu Santo Que no sea Desconocido Para nosotros En la renovación Yo sigo preparando Un libro Que no sé Cuando aparecerá Porque ya es Muy grueso Pero he publicado Como 12 Sobre el espíritu Santo Hay uno que llama El espíritu Santo Y los sacramentos ¿Cuál es la acción Del espíritu Ahí en los sacramentos? Hay otro que llama Pentecostés Permanente Hay otro que llama Carismas Y ministerios Hay otro que llama Guiados por el espíritu Hay otro que llama Símbolos del espíritu Yo quisiera Contagiar A todo el mundo De amor Al espíritu Santo Que sea el espíritu El que nos purifique Y el que nos llene Yo creo que me estoy Cediendo en la respuesta Tú tienes que animar El diálogo Pero te doy Ese primer aporte No, no Gracias Padre Diego No, no Excelente Excelente Primero Hermoso Escuchar como la renovación Iba creciendo Y se me venía a la mente Esa imagen Del profeta Cuando empieza a hablar De esa agua Que llegaba a los tobillos A la rodilla A la cintura Y después realmente Ya ni se podía Entrar a ese torrente De agua Realmente ver Como la renovación Carismática Empezó a crecer De una manera exponencial Como decía usted A nivel mundial Y en Latinoamérica Y bonito Escuchar todos esos nombres Esos grandes Personas Que el Señor Usó Para llevar esta Corriente de gracia Siempre me emociono Cuando se menciona Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Que lo considero Mi papá espiritual Escuchar todo Oír usted Mencionar a Francis Magnat De todo Como Dios Lo utilizó En la renovación En Latinoamérica Realmente Es un gran regalo Yo me emociono Escuchar tantas personas Recibiendo el bautismo En el Espíritu Santo Y compartiéndolo Con los demás Y bueno Padre Diego Creo que Me respondió también Como decía usted A la tercera pregunta Que es Cómo compartir Esta experiencia Cómo atender El llamado Del Papa Francisco Compartirla con los demás Y lo ha escuchado usted Y creo que también El año pasado En el Ecla virtual Nos lo decía Tenemos que conocer Más del Espíritu Santo Yo creo que La iglesia Cuando mira la renovación O la gente Cuando mira la renovación Nos cree expertos En el Espíritu Santo No solo de conocerlo Sino en la parte práctica Pero como usted lo menciona Creo que tenemos Un gran reto Un gran llamado Realmente a profundizar Más en la persona El Espíritu Santo Y realmente que muchos más Sean conscientes De que el Espíritu Santo Habita en sus vidas Yo siempre digo Me gustaría Preguntarle a la gente Que va a misa los domingos Hacer una encuesta A los que van a misa los domingos Preguntarles Si tienen el Espíritu Santo Y estoy seguro Que nos llevaríamos Grandes sorpresas Muchos dirían No yo soy muy pecador No lo tengo O eso me dijeron Pero yo no estoy seguro Si sí Y tristemente Ver tantos católicos Que viven Como si no tuviéramos El Espíritu Santo Y que ha dicho Que realmente Nos ha hecho usted Hay muchos católicos Que lo único Que saben decir Es del Padre Y del Espíritu Santo Amén Pero todo lo que saben Del Espíritu Santo Es del Espíritu Santo Amén De manera que No que Que realmente Él es la sabiduría Es la unción Es el aroma Es el abogado Es el paráclito De manera que Adentrarnos En el Espíritu Y entonces Esa invitación Va para ti Andrés Y para tu esposa Y va para Omar También Y va para Silvia Mariela Va para todos nosotros Para todos nosotros Para Katia El Espíritu Santo No Amén Sino el Espíritu Santo Siempre Gracias Padre Diego Gracias Y yo creo que Todos los que Estamos aquí Conectados Y los que estarán Viendo después Este video Realmente El llamado Del Papa Francisco Y compartan Esta experiencia Con toda la iglesia Creo que el Padre Diego Nos ha dado Una gran tarea De que conozcamos Más al Espíritu Santo Que tengamos una relación Con el Espíritu Santo Y que ayudemos A muchos más A que lo conozcan Para también poder Compartir Y recibir esta experiencia Omar Y quiero preguntarte A ti también Tenemos que Recordar Que la renovación Carismática Católica En la Casa Retiro El Arque La Paloma Comenzó Con jóvenes Comenzó Con jóvenes Comenzó Con muchachos No sé Entre los 19 Y 21 años De edad Que recibieron Esta experiencia El bautismo En el Espíritu Omar Tienes una gran experiencia Trabajando con jóvenes En Latinoamérica Quisiera que nos compartieras ¿Cómo has visto Tu esta experiencia Llevarse tantos jóvenes ¿Cómo ha cambiado Su vida? Y te la combino Con la última pregunta ¿Qué cosa podemos hacer Para que más jóvenes Reciban el bautismo En el Espíritu Santo? Wow En la postura De representante De los jóvenes De Latinoamérica Al poder ver Desde esta perspectiva Como el Espíritu Santo Va actuando De diferentes formas En cada país Como los jóvenes O las comunidades O los coordinadores Comienzan a soñar De qué hacer Para evangelizar Qué hacer Para llevar la experiencia Qué hacer Para que otros Conozcan al Señor Pues uno se encuentra De todo Y yo creo que nosotros Nada más Vamos resumiendo Todas estas experiencias Que los jóvenes Van haciendo Porque el Espíritu Santo Le suscita en su corazón Si me preguntas A lo que debemos de hacer Yo creo que nosotros Únicamente Es ir recogiendo Estas experiencias Las cosas que han funcionado Las cosas que Que han dado Mucho fruto Irlas puliendo Irlas presentándose A las demás personas Que no tienen idea De cómo De cómo Por dónde O qué poder hacer ¿No? Y aquí comienzo A resumir Algunas cosas En el continente Hace muchos años Yo me acuerdo Que yo fui Aquel Aquella conferencia De líderes Donde Silvia Mariela Era Como que Ella me estaba formando A mí ¿No? Con su secretaría No Si tú eres más Este Más del Señor O sea Ella me daba A mí Mis Mis formaciones Y aquellos planes Pastorales Que hace Muchos años Ellos Ellos nos Mostraban Cómo el Señor A ellos Los hizo soñar Sobre estructurar Por regiones Por países Planes pastorales Y demás Lo mismo que hacen ellos Es lo mismo que Que hizo Francisco Javier Araya Que hizo De Brasil Dani Dani Este Ahora esta secretaría ¿No? Pero cuando vas Aterrizando por países ¿Qué son las cosas ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Principalmente Yo creo Que nuestra misión Es En este punto Evangelizar ¿No? Y evangelizamos En la parroquia En los grupos de oración En los barrios Pero cuando salimos Pero cuando salimos De la parroquia Es muy interesante A lo que le llamamos La avanzada evangelizadora A nosotros Que es que los chavos Salen a las plazas Salen a los orfanatos Salen a las cárceles Salen ahí Ahí en el parque De la ciudad A hablar A anunciar De una forma Persona a persona Casa por casa Hacen conciertos En la calle Y para esto Silvia Mariela Se la sabe Todas Hacen Mega marchas Los chavos Se expresan ¿No? Pero Esta es una forma De evangelizar De una forma directa Más allá Hemos visto Como en Brasil Nació Universidades Renovadas Que era Llevar Grupos de oración Dentro de las universidades En espacios De 15 minutos Y es algo Que funciona Súper bien Momentos De alabanza Predicación Oración De fusión Y envío En tan solo 15 minutos Y los chavos Que podían Saltarse de clase Y vivir esta experiencia Vivían su encuentro Su bautizo En el espíritu Entonces Como secretaría O como coordinadores Lo que nosotros Nos hace Más fácil Es Bueno Lo que tenemos que hacer Es facilitar Estas experiencias De cómo pueden hacerlos Cómo pueden hacer los chavos Estos grupos de oración En las universidades Ahora Con la pandemia Lo que yo más Me he encontrado Fíjate que es Profesionistas Que están haciendo Están luchando ahí Al frente ¿No? Lo que llamamos ahora Como profesionistas renovados Más que hay un proyecto Es como los chavos Que se han Que han venido creciendo En la renovación carismática Como los jóvenes Que han crecido En este tiempo Jóvenes de De mi generación Ahora son los que son Los psicólogos Los doctores Los enfermeros Los camilleros Son los que están ahí En la batalla Dándolo con todo ¿No? Son los Son los mártires De hoy también Son esos chavos Que con su espiritualidad Carismática Están dando el frente En la pandemia En toda Latinoamérica Y el mundo Son jóvenes que Claro que también Tienen miedo Claro que también Están cansados Pero Pero están Están llevando La experiencia ahí En los lugares Que más lo necesitan Y eso también Es parte de lo que Está haciendo La renovación carismática En el mundo Siendo hoy No tan solo En esta parte médica Ni en la cuestión Educativa También Yo creo que Lo que hemos visto Mucho en el continente Es cómo ahora El señor está llevando A una generación También a la política ¿No? Para cambiar Estas estructuras sociales Desde Desde lo más profundo Y esta misma Experiencia Que nosotros Hemos recogido De algunos países Y lo que hacemos Es que otros Lo conocen No tan solo Es como La misión Más allá De la evangelización Sino es como Los chavos Se expresan Su espiritualidad Dentro Del movimiento Y ahí tenemos Los chavos De danza Los chavos De teatro Como decían Los chavos De música Muchos ministerios Muchos ministerios Y esta es la riqueza Porque Cuando un joven Entra A A A A una vida Comunitaria Ve todo este abanico De posibilidades Y se siente Identificado Y se siente Parte de Parte de esto ¿No? Y es ahí Donde también El espíritu Va trabajando Como Como en mí En la música Como en otros Desde la predicación Como en otros Desde las expresiones Artísticas Y todos en conjunto Ayudando a los más Necesitados Jamás como El minuto de Dios Con toda esta obra Infraestructura tremenda Pero sí desde Acciones concretas Como lo que llamamos El kilo de fe Que antes de cualquier Evento parroquial Diosesano Lo que hacemos Es conjuntar O llevar Al grupo Un kilo De alimento No perecedero Y llevarlo después A las familias Más necesitadas Es trabajar En los jóvenes Trabajar En la comunidad En este En dar herramientas Para que Podamos llegar A otras personas Entonces cuando Cuando hacemos Esta pregunta Profunda ¿Qué y cómo Llevamos hoy El bautismo Del espíritu A otros lugares? Yo creo que es Inmenso Y me quedaría Muy corto Para poder Resumir Lo que el espíritu A santo Suscita En muchos En muchos Corazones Yo estoy consciente De lo que el espíritu Santo ha hecho En Silvia Lo que estoy consciente De lo que el espíritu Santo ha hecho En ti En Katia En mi esposa Pero hay miles Y miles de jóvenes Que cuando yo veo Y platico así Cara a cara Y oye ¿Cómo lo vives tú? Y veo todo Lo que ellos hacen Yo me quedo Asombrado Con una sola persona Ahora cuando Resumimos 120 millones De carismáticos Movidos por el Espíritu Santo Esto es una locura Brode Y es la locura Esta es la embriaguez Del espíritu real De que la gente Y hasta mi familia Dicen Y tú estás loco Digo sí un poco Un poco Porque es lo que Me ha regalado el Señor Un poco de locura Para Cuando yo a veces Regreso un poco El cassette Como en ese rato Del testimonio Y veo lo que ha pasado En mi vida Estos 18 años Durán Dentro de mí Me siento En el tiempo de Dios En el tiempo de Dios Que no existe Porque en Dios No hay tiempo Básicamente Y regreso El cassette Digo ¿Qué hice En 18 años? Y es una locura Lo que ha pasado En 18 años Mi vida Ha sido una locura Tremenda Y solamente Me queda decir Que es gracias a Dios Y cuando yo veo Lo que ha hecho En cada uno de ustedes Y de mis hermanos Es una locura Estamos en el tiempo De Dios Y hoy En este momento Pandémico Es un tiempo nuevo Un tiempo donde el Señor Va a hacer nuevas cosas Y donde el Señor Está poniendo un alto De un tiempo Para brotar algo nuevo Entonces Por eso me emociona Cuando yo digo Me emociona ver A los chavos De la renovación carismática Siendo el frente De la batalla Siendo los que están ahí Dándolo todo Ahí Ahí Son las nuevas Avanzadas evangelizadoras Ya no vamos a las plazas Ahora vamos a los hospitales Y seguimos amando Queriendo Consolando Orando Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que está haciendo El Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer Como movimiento? Como líderes? Es como Apresurarnos Como para Hacer pistas De aterrizaje Y pistas Para que los chavos Se lancen ¿Me entienden? Es como si Quisiéramos construir Un aeropuerto Donde vengan los chavos Se formen Y donde los lancemos Para irse ¿No? Y de aquí De forma concreta Podemos hablar De los proyectos Ahora que estamos haciendo Como secretaría Que es Lo que ya Hemos hablado Genosis Que básicamente Es un encontrarse Profundamente Es como Es como sumergirse En el seminario De vida en el Espíritu Un kairos Que es un nuevo Es un discipulado Con un lenguaje actual Con los chavos Que lo que está requiriendo Este tiempo Un kairos Que es hablar De este nuevo tiempo Este discipulado Pero también De un diaconía Proyectos nuevos Lenguajes nuevos Lenguajes Concretos Que nos ayuden A vivir nuestra vida En el Espíritu Para poder responder A las cosas concretas Que está viviendo La sociedad Y así podemos hablar Un montón Andrés De lo que el Espíritu Santo Está haciendo Pero no nos acabaría Este día Ni este tiempo Y bueno También Silvia Se la sabe muy bien De todo lo que ella ha visto Porque una cosa Es lo que estamos haciendo Y con eso termino Andrés Pero a mí me encanta A mí me encanta Ver Lo que el padre Cómo el padre Diego Me habla de toda la historia ¿No? Pero también me encanta Ver cómo En este aspecto Silvia le tocó sembrar Y yo creo Que lo más hermoso Es cuando ella ve El fruto Y somos fruto Del trabajo de Silvia Y somos fruto De esta generación Del trabajo Del padre Diego Y ustedes deben sentir Muy felices Porque a mí Yo estaba destinado A morir ya Lo que quedaba Para mí era la muerte El resultado De mi pecado Y mi historia Pero por su amor Por su sí Yo tengo otra chance De vivir Y aquí estoy ¿No? Entonces Yo quiero agradecerle A ellos Porque ellos sembraron Y nosotros cosechamos Pero también Ahora me toca sembrar Para que otros Cosechen Gracias Gracias Omar Y bueno Yo creo que es un gran gozo Este 54 aniversario Porque yo creo De todo esto Que ha hablado el padre Diego Que ha hablado Omar O sea Hay muchas cosas Que celebrar Hay muchas cosas Realmente Porque glorificar Porque alabar al Señor Y es bonito Como ver todo El caminar del Señor En estos 54 años También lo mencionaba Omar O sea Ver el padre Diego Cómo nos habló De esos inicios Cómo fue extendiéndose La renovación Y lo que a mí Me da alegría También es Lo que el Señor Ha hecho Con los jóvenes De manera especial En Latinoamérica Como decía Omar Silvia Mariela Después Katia Ahora Omar Todos han hecho parte De la Secretaría Latinoamericana De jóvenes Realmente llevando Esta experiencia A las nuevas generaciones Que realmente Vamos pasando Esta antorcha Encendida Del fuego Del fuego del Espíritu Santo A tantos que lo necesitan Seguramente Seguramente aquí Recibir el Espíritu Santo Recibir el Espíritu Santo Quisiera complementar Perdónenme un momento Yo quisiera complementarle A Omar Omar dice De hacer un aeropuerto Para recibir Que en el Espíritu A Latinoamérica Del fondo de su corazón Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad En Espíritu Santo En este momento En este momento A llenar nuestra vida A llenar nuestro corazón Hoy cumple en nosotros La palabra de Dios Aquella palabra que Jesús Decía a sus apóstoles Esperen a que se cumpla La promesa que mi Padre Les hizo Y de la cual yo Les hablé Es cierto que Juan Bautizó con agua Pero dentro de pocos días Ustedes Serán bautizados Con el Espíritu Santo Este es el día De la promesa Este es el día Que el Señor Preparó desde Toda la eternidad Para ser bautizados Con el fuego Del Espíritu Por eso mi hermano Mi hermana Yo quiero invitarte A que clames Y le digas Ven Espíritu Santo En este momento Ven a cumplir Señor La promesa Tú que eres El amor Del Padre Y el Hijo Tú que eres El parácrito El abogado El defensor Hoy ven a llenar Nuestra vida Ven a llenar Nuestro corazón Hoy queremos Que estas plataformas Digitales Y que vayan Y se extiendan A nuestras casas Sean aquel Aposento alto Donde tú viniste A inundar El lugar Tu palabra Nos dice Que ahí estaban Reunidos Y en oración Los discípulos Con la madre De Jesús Y las mujeres Y el pueblo Que acompañaba El Señor Hoy te decimos Señor Queremos que este Sea nuestro Aposento alto Queremos vivir La noche De Pentecostés Queremos que hoy Sea un nuevo Pentecostés En nuestra vida En la iglesia En la renovación Carismática En nuestras familias Hoy ven Espíritu Santo Que nuestros corazones Sean el aposento alto Donde descansemos En la oración Esperando confiados En tu presencia Este es el día De la promesa Este es el momento En donde seremos Bautizados Con el fuego Del Espíritu Y en esa confianza Te decimos Ven Espíritu Santo Ven amor Del Padre Y del Hijo Comienza a abrir Las puertas Y las ventanas De nuestra vida De nuestro corazón De forma nueva Hoy ven Espíritu Santo Como viento impetuoso Llena nuestra vida Llénanos de aire Sosténlo Que respiremos Espíritu Santo Que vivamos Espíritu Santo Hoy como lenguas Que caen de los cielos Ven y bautizanos Con el fuego De tu amor Hoy ven Espíritu Santo A quemar Nuestros corazones A cambiar Lo que tenga Que ser cambiado A renovar Lo que tenga Que ser renovado Hoy con el fuego De tu amor Incéndianos Para que nosotros Podamos incendiar Al mundo entero De tu presencia Hoy danos más De ti Espíritu Santo Hoy queremos recibir No solo los dones Las gracias Las promesas Sino queremos recibir Tu Espíritu Santo Hoy te decimos Llénanos Señor Llénanos para ser Evangelizadores Llénanos para ser Testigos Llénanos para ser Discípulos Pero sobre todas Las cosas Llénanos Para vivir en la Condición de hijos De Dios Hoy bautizanos Espíritu Santo Hoy bautizanos De forma nueva Hoy bautizamos Nos como ríos De agua viva Que refrescan Nuestro ser Si la renovación Carismática Si nuestras comunidades Si nuestras vidas Están como tierra En el desierto Hoy como río De agua viva Haz brotar Nuevos surcos De torrente De gracia Hoy danos Nueva vida Para tener tus dones Tus carismas Tus frutos Pero sobre todas Las cosas Tu presencia Hoy manifiéstate En nuestra vida Hoy manifiéstate En nuestro corazón Hoy manifiéstate En nuestra corriente De gracia Hoy manifiéstate En tu iglesia Hoy queremos Ser nuestra Incluso las oraciones Que desde el concilio Veníamos repitiendo Y lo decimos En cada momento En cada jornada En cada avivamiento Manifiesta en medio De nosotros Tus prodigios Como en un nuevo Pentecostés Que nuestra vida Sea un Pentecostés Perenne Hoy llénanos Espíritu Santo Y sigamos Clamando En el canto Sigamos clamando En la alabanza Ven Espíritu Santo Bautízanos Señor Llénanos De la gracia De tu presencia Hoy queremos Sentirte Espíritu Santo No en las emociones Sino en la conversión Del corazón Hoy ven Espíritu Santo A renovar Nuestros corazones Hoy cumple La palabra Del profeta Que cambiarás Los corazones De piedra Los corazones Duros Y pondrás a cambio Un nuevo corazón Un corazón Que sepa amar Porque solo amando Podemos ser testigos Discípulos Y podemos ser Sobre todas las cosas Aquellos servidores Del Señor Que siguen Extendiendo La presencia De Dios A través De la cultura De Pentecostés Hoy ven Espíritu Santo Clamemos al Señor No te canses Con tus manos Levantadas Extendiendo tus manos Dile Ven Espíritu Santo En este canto Y que este canto Siga siendo Tu oración Ven Espíritu de Dios Santo eres Señor Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Espíritu Santo Ven Hablar en mí Espíritu Santo Ven Ahora en mí Espíritu Santo Ven Hablar en mí Espíritu Santo Ven Ahora en mí Ven a sanar Y liberar Nuestros corazones De toda opresión Ven A transformar Ven A incendiar Trae fuego Del cielo A este lugar Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Incendia mi alma Incendia mi alma Incendia mi alma Señor Hoy incendia nuestras almas Señor Incendia nuestras vidas Incendia nuestros corazones Hoy queremos ser sanados Y liberados Con la fuerza De tu amor Pero sobre todas las cosas Queremos ser bautizados Con nuevos dones Con nuevos carismas Hoy quiero invitarte Mi hermano Mi hermana Que nos está siguiendo En esta celebración Que pidamos de nuevo La gracia de Pentecostés Con nuevos dones Con nuevos carismas Para servir a la iglesia No solamente A nivel de jóvenes De niños De adultos Sino a nivel iglesia Hoy ven Espíritu Santo Incendia nuestra alma Hoy ven Espíritu Santo A derramar tus dones Tus carismas Tus gracias En medio de tu pueblo Hoy levanta Señor Un nuevo pueblo Que te adore Y te alabe Hoy Señor Renueva en nosotros El carisma De la alabanza De la adoración Hoy renueva en nosotros El carisma De la oración Hoy ven Espíritu Santo A regalarnos Nuevos dones Y carismas Para servir Conforme a la necesidad De tu pueblo Hoy queremos pedirte Un pueblo Que predique Hoy queremos pedirte Ser un pueblo Profeta Un pueblo Que anuncie Y que denuncie Hoy ven Espíritu Santo A renovar en nosotros El don de intercesión El don del amor Señor Porque antes que nada Queremos aprender A amar Hoy ven Espíritu Santo A renovar en nosotros Los carismas Las gracias Para servir En tu iglesia Hoy bautizanos Con un nuevo espíritu Señor Hoy que tengamos amor Por tu palabra Por evangelizar Por predicar Por servir Por llegar A las periferias Por llegar A los pobres Pero sobre todas Las cosas Por llegar incluso A aquellos que nos rodean En nuestras propias Casas En nuestras propias Comunidades Hoy ven Espíritu Santo Y renueva A nuestras familias Hoy renueva A los matrimonios Hoy renueva Señor Las vocaciones Sacerdotales Reliquiosas Laicales Hoy consagra Nuestra vida Espíritu Santo Simplemente al Señor Para que seamos En la plenitud Del Espíritu Y vivamos En la plenitud Del Espíritu La felicidad Que nos da La dignidad De ser hijos De Dios Hoy ven Espíritu Santo Llénanos Señor Hoy ven Espíritu Santo Y impulsanos En este 54 aniversario Te pedimos la gracia De que la renovación Sea renovada Renueva tu renovación Renueva Señor Aquellos que somos Parte de esta corriente De gracia Renueva Señor Nuestros círculos Nuestras comunidades Nuestras asambleas Renueva esta corriente De gracia Para que nos convirtamos En canal de bendición Para que los hermanos Y las hermanas Sigan viniendo a nosotros Y nos podamos convertir Señor En instrumentos De tu amor Hoy ven Espíritu Santo Hoy ven Espíritu de Dios Y a ti Mamita María Nuestra gran intercesora A ti Madre del Cielo En su advocación De Nuestra Señora De Pentecostés Queremos pedirte Tu intercesión Para que fieles Igual a ti Podamos salir A llevar Espíritu Santo La palabra nos dice Que cuando llegaste Isabel Con solo el saludo Ella quedó lleno Del Espíritu Santo Que la renovación Carismática Por la intercesión De María Con el solo saludo Lleve Espíritu Santo A todos Los que necesitan Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Señor Porque sabemos Que tú No te olvidas De nosotros Y que cumples La promesa Y que este Ha sido el día En que fuimos Bautizados Con tu amor Bendito sea Señor Bautízame Señor Con tu Espíritu 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Señor Si era tu momento Para terminar esta oración Si Padre Diego Nos pudiera dar Su bendición En especial Para cerrar esta oración Ustedes saben que Bendecir Es decir Cosas buenas Decimos cosas Bellas de Dios Que nos creó Que nos ama Que nos bendice Y esas cosas buenas Que vienen de Dios Le pedimos a él Que las haga Venir Que nos inunde En todo eso Para toda América Latina Para todo el mundo Les deseo a todos ustedes Mis hermanos De la renovación La plenitud del Espíritu Que el poder de Dios Venga sobre todos ustedes Que el Espíritu de Dios Se haga presente En todos los corazones Y recuerden Los pioneros De la renovación Que aunque este Nuestro hombre exterior Se va envejeciendo El hombre interior No obstante Se renueva De día en día Que hoy 8 de febrero Sea un día de renovación Para todos ustedes Y de una manera especial Y reforzando algo Que decía Katia Hoy 8 de febrero En 1648 Nosotros celebramos Por primera vez La fiesta del corazón De María De manera Ese corazón Que estuvo lleno Del Espíritu Santo Hoy para nosotros Los eudistas Es la fiesta principal De manera Que le pido A la madre de Dios Que nos llene Con su amor Para todos ustedes Que los bendiga Que los ayude Que los perdone Y que los purifique Y que los ilumine El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y gracias a todos Y buena tarde Para todos Amén 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 Padre Diego Gracias Gracias por esa bendición Tan especial Y concluir esta oración Este 54 aniversario Nuevamente Padre Diego Gracias de todo corazón Por tu tiempo Por tu amor a Dios A la renovación Por siempre Estar dispuesto A acompañarnos Y es un gran regalo Desde la casa De la casa Retiro El arco Y la paloma Bien este 54 aniversario Haber tenido al Padre Diego Que estuvo desde los inicios Desde 1967 Él tuvo la gracia Empezar A que esta corriente De gracia Empezara A entrar En su vida A Silvia Desde Paraguay Gracias Silvia De todo corazón Por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Que el Señor Siga ungiendo Tu ministerio Tu vida Especialmente El gran testimonio Que eres Para muchas personas En estos momentos Y tantas personas Como se llenan Del amor de Dios A través de tu ministerio Y de tu testimonio de vida Gracias Silvia Por estar con nosotros Gracias Andrés Gracias a ustedes Y para mí es la alegría Siempre poder vivir Un tiempito Este aniversario Y la renovación carismática Creo que también Es un poquito Es el sueño de mi mamá Que me llevó Desde pequeñita Al grupo oración Así que Voy a estar celebrando Este aniversario Y con papá Diego Con cada uno de ustedes Con Katia Mi hermana de años Con Omar Que bueno Me dejó un poco mal Pero bueno Le perdono Algo que me enseñó En la renovación Es a perdonar No mentira Y Andrés Feliz de compartir Con ustedes En este tiempo Y con toda la iglesia Gracias Adiós a todos Que Dios nos bendiga Amén Padre Diego Gracias Katia Gracias por acompañarnos Gracias a mi esposa Y Katia Por estar aquí Tú también Un gran regalo Una gran bendición Y Omar Desde México Gracias Omar De todo corazón Por tu servicio Por tu servicio Usted hace en la conversión En su país Siete y media de la noche Hora de Miami Desde la capilla Donde todo comenzó Desde la capilla Del Arca y la Paloma Tendremos un grupo De oración en vivo Un grupo de oración Bilingüe Inglés y español Y menos privilegio Que está tan en español Que nos podamos unir Y los que puedan también Y deseen Mañana A las once y media De la mañana Hora de Miami Tendremos también La Eucaristía Desde la Casa de Retiros Del Arca y la Paloma Desde la capilla Entonces gracias De todo corazón A todos los que nos acompañaron Que realmente Así como el Padre Diego Como Omar Como Katia Como Silvia Compartimos de alguna u otra manera Nuestra experiencia de renovación Que también ustedes compartan Lo que el Señor ha hecho En sus vidas Para que muchas más personas Puedan recibir esta experiencia Y yo quiero invitar a Silvia Si puede terminar Con un cantico cortico Alegre Y gozoso Realmente Para despedirnos En esta celebración De los 54 años De la renovación Karim Matos A que tú no sabes Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó A que tú no sabes Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Lo que en mi vida pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en mi vida se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Lo que en mi vida se derramó Fue el Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.